Buenos días, toca el masajito de River con un aceite especial anti-escaras por si se roza las caderitas a pesar de que tenga su protección flotador fijaros que bien está, nosotros ahora le vamos a echar este aceite y le vamos a hacer un masajito para que la piel sea flexible mira el River como le gusta, que cosquillitas el River paso 2 para que River pueda salir a jugar y a ser feliz cada mañana proteger las orejitas, los cerdos blancos les han hecho genéticamente para estar siempre bajo la luz artificial en las granjas su piel tan fina y tan delicada, en cuanto le toca un poquito el sol se queman y que hacemos en los santuarios, pues les protegemos las orejas, en concreto en el hogar con dermisana esta crema tan natural y ahora ya está listo para salir a desayunar esta crema tan homien de cocenas y que acabamos las orejas de dorana